La vida implica tomar decisiones. Y en BMWi hemos decidido reinventar el coche desde cero. Lo hemos hecho eléctrico y de fibra de carbono. Increíblemente ligero y resistente. Hemos decidido hacerlo inteligente y sostenible, conservando todo nuestro placer de conducir. Hemos tomado estas decisiones para darte una opción. Ahora tú decides. Nuevo BMW i3 100% eléctrico. ¡Gracias!